¡Porto! Cuando la guerra, después de que los aliados sobrepasaran la fortaleza de Humaitá, que tiene más o menos una conformación parecida a un lugar que está acá, un poco más abajo, que se llama Acostura, a donde vamos a ir también hoy, que sobrepasan los aliados Humaitá y se vienen para avanzar la seducción. López, el malestar López, hace fortificar la zona del arroyo Piquiceré, que se puede ver todavía entrando un poco en los campos, se ve el resto de las pencheras. El malestar López, fortifica también Villeta, esperándole a los aliados, pero los aliados ya entonces comandados por el marqués de Cachillas, un militar de mucha experiencia, de carrera prácticamente, no como un Mitre, que era más bien, se acaba de oído, y ahí así le fue el culo para el sí, ¿verdad? Desde ese momento toma Cachillas la comandancia de las fuerzas aliadas y ya no comete los errores que cometió Mitre. Entonces, en vez de venir siguiéndole a López por el viejo camino real, a lo largo de la ruta del río, al costado de la ruta del río, decidió en un momento dado pasar al Chaco y venir hacia arriba. López le espera en Piquicerril y le espera en Villeta, pero Cachillas, más vivo, sigue de largo y viene y entra acá, en San Antón, que sería más o menos en este lugar. Aquí llega Cachillas y López, que le estaba esperando en Piquicerril y Angostura y Villeta, en Angostura estaba emplazado el Cañón Criollo, que ahora podemos ver que está en el Parlamento, que al final prácticamente no se vio de nada, ¿verdad?, porque Cachillas siguió de largo el camino y entró por acá. Entonces, con urgencia, López envía a sus hombres, unos 5.000 hombres, al mando de caballeros y otros militares, a esperarle en el Arroyo Tororo, a donde de aquí vamos a ir siguiendo el viejo camino, que ahora está todo alzado, que lleva a Tororo. Entonces, por eso yo les invité a venir a este lugar, para poder entender el trayecto que siguió el ejército aliado hasta su encuentro con el ejército paraguayo. Eso es todo por ahora. Ahí pasa el arroyo, ¿verdad? Y ahí había un puente, y acá le esperan, de este lado le esperan los paraguayos, a los aliados que vinieron siguiendo ese camino viejo que transitamos hoy. Y acá se lleva, se encuentran aquí, se lleva adelante una batalla tremenda, inicialmente entre unos 12.000 aliados y 5.000 paraguayos. Una batalla que empezó al alba del 6 de diciembre de 1864 y terminó como a las 4 o las 5 de la tarde. El arroyo, el curso del arroyo se volvió un curso de sangre. Fue tremenda, además los aliados venían llegando, venían llegando, venían llegando y era al final como 18.000 hombres. Lógicamente la superioridad numérica hizo que el ejército paraguayo se replegara y fuera hasta a Bávez a descansar. que quedó acá cerca, pero eso llevaba días. No había que ir con sus heridos, con sus armamentos, con sus cañones. La misma cosa también los aliados. Ambos se movían lentamente, ¿verdad? Hoy nos sorprende que que recién el 11 de diciembre tenga lugar la batalla otra vez aquí a unos 4 kilómetros. Fíjicamente después de batallar todo un día prácticamente estaban todos exactos en ambas filas, ¿verdad? Aunque fueran mayoría los aliados, la recuperación llevó varios días de descanso. Y aquí estamos en un altar de la patria. Todos estos lugares, Sitorono, Abadú, Itaibaté, no solamente son altares de la patria, son altares de las patrias, porque aquí en estos sitios dieron su vida americanos, paraguayos, argentinos, brasileños, uruguayos, inclusive gente de otras nacionalidades, franceses, italianos, ingleses, que estaban también luchando en ambos bandos. Y este monumento se construyó cuando se estaba por cumplir 35 años de la batalla, en 1906. Esto lo diseñó un señor de apellido Sin la Boda, que vivía acá de Villeta, que tomó como modelo de esa mujer que representa a la patria a una beldad niñetana. En ese momento no me viene el nombre. Y fue diseñado y construido por el gobierno, o sea, diseñado por él, por otros arquitectos, ingenieros y construido por el gobierno en 1904. Acá adentro hay una caja donde se pusieron la caja de un nacional donde se pusieron periódicos de la época, unas monedas y el acta de que resuelve la elección del monumento y el acta de la inauguración del monumento. Posteriormente, hace como 43 años, se le agregaron el gusto del general caballero que fue uno de los comandantes de Pequebal. Y de todos lados he conocido que hace poco una persona ebria tratando de mostrar sus condiciones de tirador a los lugares sagrados del país. Y no hace mucho, ahora unos meses, uno mes, un mes más o menos, la municipalidad de Ipande, que corresponde a la prohibición de Ipande, que queda acá cerca, pero ustedes dirían, el camino que viene de Ayucar, lo que se llama de Italia que recorrimos, coincide directamente con este camino que es el camino viejo a Ipande. Entonces, más allá está el arroyo, les invito a dar un recorrido por el lugar para ver un poco y sentir también lo que acá se siente. Se siente la magia, digamos, de estar en un lugar donde se ha demostrado tanto patriotismo, tanto arrojo por todos los protagonistas de uno u otro bando. Acá no estamos para despubicar contra nadie, sino que rememorar aquel hecho histórico. Muchas gracias. Gracias. ¿Ves al arroyo? Gracias. Gracias. No, no, no. No, 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 para aquello lado era, cuando en aquella época era Don Hill, el alemán, ese es el pueblo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La suerte del Paraguay en aquella batalla. Lo que vino después ya se vieron apenas abandonadas las carabuzas, pero el ejército paraguayo fue masacrado en estas tres últimas batallas, en la de Abadú, le detonó Abadú y Teotihuacán. Podemos ir continuando. ...que estaba aquí, tanto el señor, el coronel Robert Eaton, que estaba hablando hace rato, aquí está con nosotros. Él es nacido ya en Paraguay, ¿verdad, coronel? Nacido en el Chaco, me dijo. Chaqueño, chaqueño, pero vivió gran parte de su vida en los Estados Unidos, y prestó el servicio allá, todo en Vietnam, así fue el coronel. Es veterano de la guerra de Vietnam. Y dice que ellos trajeron muchos grupos de jóvenes aquí que acampaban, y que mucha gente contaba que veían a veces gente, o sea, caballos viniendo con los soldados, ruidos. Y aquí el señor Alvarenga también, que hace 40 años cuenta que hay veces que cuando hay mal tiempo, se escuchan disparos, explosiones, ruidos de caballo. Un poco para darle un poco un toque también de lo que es la tradición oral y lo que la gente cuenta aquí de su evidencia, ¿verdad? Porque esto también tiene lógicamente a veces una aplicación científica, en el sentido de que se graban los ruidos en las piedras, en el ambiente, se quedan. Y no vamos a saber quizás si eso es o no es, pero para condimentar un poco también con la experiencia de la gente de aquí. ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como estábamos diciendo, acá ven ustedes el recodo del río y en este lugar supongo que un poquito más allá estaba enlazado la batería destinada a resguardar Itaigaté del avance de los enemigos ¿verdad? Lógicamente como habíamos dicho también es muy similar al de Humaitá donde desde los cañones establecidos a lo largo de la batería que eran como 18 o 20 cañones en Venezuela cada vez que aparecía una embarcación brasileña allá le metían balas inclusive en Humaitá el río estaba cruzado con cadenas para evitar pasar el río pero ese año también había venido lo que después conocimos como el niño una serie de lluvias con una gran creciente que levantó el nivel del río como 5 metros y los barcos en Humaitá pudieron pasar encima de las cadenas y las cadenas no no sirvieron de nada eso también permitió en un momento dado cuando avanzan las fuerzas aliadas que el Mariscal López ordenara que los barcos que teníamos estén todos mal fechos después de la primera batalla y única batalla naval la del río del sur fueran escondidos para no caer en manos de los aliados y fueron metidos en el río mando guirá que en la entrada tiene un murallón de piedra en la del descenso del río de 1997 hemos hecho un paseo y en un una lancha de poco calado apenas entramos en ese lugar y este barco como los que están en Maporpue y entraron ahí es porque el río estaba muy alto y llegaron hasta Maporpue porque el río estaba muy alto porque de otra manera no se explica que hayan llegado tan lejos y aquí estaba este la batería verdad que tampoco tuvo mayor utilidad porque el ejército aliado había ido por el casco había pasado de largo López entonces le hace esterar el ya primero de él López pensó que iba a seguir el camino este y fortifica Ticicilia donde vamos a ir un rato a mirar a dar una vuelta y volver a ver y los aliados entran antes al Chaco construyen un camino la fortificación del arroyo de Piqueceré no sirve de nada desespera mi dieta los aliados pasan de largo y entran allá en San Antonio donde habíamos estado esta tarde esta mañana y también deben de anular este esta fortificación de la costura para no verse dentro de un sándwich cuando ataquen este Itaibapé para que los cañones de aquí no les atacaran desde la espalda entonces antes de atacar Itaibapé rodean esto y anulan esta boca de fuego importante que había entonces para poder ya atacar Itaibapé tranquilamente es así también a grandes rasgos lo que podemos decir de este emplazamiento y estando aquí por eso es importante tener que visitar los lugares porque eso explica por qué las cosas verdad así que cuando estemos en Itaibapé también se van a dar cuenta por qué se estableció López en ese lugar bueno eso es todo por ahora y lo que está es tremendo aunque hay en la noche 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 que pasa por aquí por este puentecito esto en aquella ocasión estaba todo anegado era todo estero porque de la inundación de ese año anegó todo y nos justamente venían chapoteando para llegar hasta aquí tanto los paraguayos como también los aliados que hemos dicho que nos en un momento dado habían optado por pasar al placo para llegar a San Antonio y acá se puede ver uno entrando en estos campos que son propiedad privada a ver a ella aquel era la estancia de los González Machi creo que lo vendieron a un japonés o así son como 28 mil hectáreas se nota todavía en varios lugares lo que fue la fortificación las las trincheras preparadas por el espécito esperando a los aliados bueno y haciendo un poco corta la cosa por el sol inclemente ahora vamos a ir a Itaguate vamos a ver cruzo 40 y después vamos a pasar a Villeta a almorzar ¿verdad? estaba cerrado este lugar ah el momento que se hace más de 10 años ha quedado acá se quito una copa el lugar donde se le cocino a los mismos palacios y al doctor a los distintos hogares guapa mira menos 200 200 en el acá estaba el cuartel general de lópez anda el observador La fortificación de Angostura es la báyda. En realidad estamos unos 5 metros más arriba. Antiguamente no había tanta vegetación, ¿verdad? Y esto era desde luego un otero natural. Uno desde acá veía todo el movimiento de la marina aliada. Acá se ve el derecho acá, el lugar donde estuvimos, Angostura. Y en este lugar se desarrolló entre el 21 y el 27 de diciembre, la última gran batalla de la guerra de la Triple Alianza. La gran de la historia de la América. También. Todas las batallas de la guerra de la Triple Alianza son las más grandes batallas de la historia de América del Sur. Los aliados atacaron de toda esta parte, ¿verdad? Acá estaba el ejército paraguayo recluido. Viene una serie de lluvias, justamente el 21 empieza una serie de lluvias que no para hasta que termine la batalla. Lógicamente al tener nuestras armas obsoletas, avancargas, o sea, se cargaba por el tubo, se le tenía que poner los balines, se le tenía que poner la pólvora, el papel y atacar con la vaqueta. La vaqueta es la varilla esa que tenía las armas antiguas para atrastar justamente los papeles y los proyectiles. Ese famoso juego de carrera vaqueta que nosotros jugamos con la mano, en realidad era un castigo militar muy severo, era con las vaquetas de los fusiles. Y si uno sobrevivía, sobrevivía a esos castigos, ¿verdad? Y aquí, de aquí después López, una vez derrotado prácticamente, se le da un escape y cruza acá, desde este lugar se puede ver las cordilleras de la zona de Piriguebuy, Cero León. Aquí también ocurrió la primera batalla de los niños, que está dramáticamente relatada desde el libro del general McMahon, norteamericano, que fue testigo de la batalla, donde cuenta que venían los chicos de pelear, todos malheridos, mutilados, sin emitir una sola queja, se recostaban como para resignados, esperando la muerte. Y aquí también, después de la batalla, avanza la soldadesca y le encuentran a 300 mujeres que son todas violadas. Aquí también tuvo un acto de heroísmo una señora que después murió en San Lorenzo, llamada Francisca Martínez, que fue, este, inclusive tuvo un acto tremendo de heroísmo con las armas que encontró, pero mató a varios brasileños, hasta, inclusive, se le daba por muertas, pero sobrevivió a la guerra. Esto estuvo mucho tiempo abandonado, y allá por 1942, el señor Medina, el hermano de Alfredo Medina, no sé si no recuerdo el nombre ahora, héroe de la era del Chaco, era gerente de la fábrica de azúcar de los Baes, quien acá en Huarambaré, y hace toda una campaña para dirigir un monumento a los defensores de Itaihuaté. Y habla con mucha gente del interior, con las autoridades, y consigue que todas las ciudades, la gran parte de las ciudades del país, colaboraran con labrillo, con piedra, con dinero, con trabajo, y se hizo una suscripción popular, y el resultado de esa suscripción popular fue la ericción de este monumento que se inauguró en 1944, durante el gobierno del general Molinio. Se puso acá una estatua de cuerpo entero del Mariscal López, esa estatua ahora está en billeta, y acá se puso un busto. Y debo decirlo, hace unos años, yo empecé a preocuparme por la dejadez de este monumento, y empecé a hacer una serie de notas, llamando la atención de las autoridades para el cuidado de esto, porque esto estaba lleno de placas de bronce, y de piedra, y de mármol, y diciendo justamente eso, que se cuide. Y nadie me hizo caso, ni las autoridades militares, ni civiles, pero sí me hicieron caso los ladrones. Y vinieron y rapiñaron totalmente esto, y me sentí tan mal, porque prácticamente fue por mi culpa, yo les guié, diciendo que ahí había bronce. Entonces, vengo un día, no encuentro ya más nada, aquí había una placa grande, creo que era del ejército, allí había otra placa grande de la marina, o al revés, y un busto de bronce del Mariscal. Estas de las placas estaban todas movidas, pero no se sacaron todavía. Ocho días después vengo otra vez, y ya no encuentro ni la placa de abajo, ni la placa de arriba, ni la placa de arriba, ni la placa de arriba, ni el busto del Mariscal López. Hago nuevamente un llamado a que se busque, que se hallan en los lugares donde se juntan chatarras, nadie me hizo caso. Entonces, con la conciencia bastante lastimada, empecé a buscar un busto y encontré este busto, que no es gran cosa, es un busto de mapostería hecho por un estudiante de escultura. Y me costó un millón doscientos mil guaraníes. Puse los un millón, el resto le debí al anticuario donde encontré esto. El señor Esteban Burr completó la cifra y con los lugareños juntamos plata y pintamos el obelisco. Hicimos un acto de inauguración con la comisión de conmemoración del Bicentenario y inauguramos esto el veintiséis de febrero de mil novecientos dos mil diez. Desde entonces está esto acá, que fue una manera de completar otra vez el conjunto, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos aquí, en un lugar muy caro a los sentimientos de cuatro países americanos. Paraguay, por haberlo defendido, y los países en conflicto con nuestro país, Brasil, Argentina y Uruguay. Y en este lugar, como habíamos dicho, están los huesos de esas cuatro nacionalidades. Muchos de esos huesos que fueron juntados después en carretas están enterrados en el lugar donde estuvimos hace unos minutos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No puedo ver si hay una trinchera! ¡Machas! ¡Va, va! Ahí va a encontrar la tierra. Este es trinchera, ¿cierto? ¿Qué pasa? Está aliviente el pozo. Esa es la trinchera, el pozo está adelante. Esto es el pozo de tiradores. Sí. Y esta es la última línea. Sí. Cuidado con el pozo. Sí, cuidado. Ahí enfrente está el pozo. Viva, ahí ya caí una espina. Sí. Seguro por acá hay mucha munición. Sí. 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 Ay, carajo. Este es el foso Allá se ve que es más hondo No, ese es el camino